Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Force India. Bueno, como ustedes saben, el equipo Force India va a presentar su nuevo monoplaza para la temporada 1017. El día 22 de febrero se ha adelantado al equipo campeón de la categoría Mercedes, que como sabemos presentará su monoplaza el día 23 y como sabemos el día 24 será la presentación del equipo Ferrari y todo esto va a ser a muy pocos días de los test de pretemporada de la Fórmula 1 de esta temporada 1017 que serán el día que se llevarán a cabo en el circuito de Cataluña y bueno, va a ser precisamente va a ser precisamente en el mismo escenario que el equipo Mercedes en Silverstone va a ser en el circuito de Silverstone la presentación del nuevo monoplaza del equipo indio y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.